Finalmente, con el sano, es mi padre que me da el último mensaje a mi mamá antes de irse a mí. Y quiero que eso se me pase también, que mi padre quiera dejar, porque en su corazón nunca hubo rencor. Y en estos momentos Keiko Fujimori también se va a dirigir al pereto de su padre y a todos los presentes, escuchemos. Muchísimas gracias. 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 pleando. Aleluyendo. él me dijo. gracias. por traerme. qué bonito sitio. Yo también. Y ese es el mensaje que él quiere dar. Hasta la reconstitución. La historia nacional sobre cómo sería su último adiós con la población peruana. Estamos escuchando un poco la historia, los momentos que tuvo Alberto Fujimori cuando salió del penal de Barbadillo en Nath en diciembre del año 2023. Y los pasajes que recorrió junto con su familia, la familia Fujimori. Escuchemos. Tu esfuerzo, tu sacrificio, tu esfuerzo. Tu sonrisa, como él lo hacía. Papito, hoy el Perú es un mejor país. Gracias a ti, a tu esfuerzo, a tu sacrificio, a tus enseñanzas. Te pido que descanses en paz. Y como te lo dije hace algunos minutos, que goces de tu libertad. ¡Alberto Fujimori! ¡Viva Alberto Fujimori!